Llevamos un montón de camisetas, pantalones para los chicos de equipos de fútbol, lo cual les va a hacer felices sin duda alguna. Siempre podemos decir que un mundo mejor es posible y la prueba es esto, que sea lo que sea siempre la gente piensa en los más desfavorecidos, en los que no tienen nada, en los que nunca han pensado poder vestirse una camiseta como las que van a vestir ahora. Ya hemos tenido con Mensajeros de la Paz varias iniciativas, conocemos al Padre Ángel, hemos tratado de ayudar de la manera posible en los momentos más complicados. Nos pidieron justo antes del Mundial toda aquella ropa que tenemos en la Federación, que por desuso, porque ya se descataloga, poder repartirla sobre todo a los más desfavorecidos y yo diría también a los más vulnerables porque casi todo va para niños, para menores de edad. Por lo tanto, un niño que se pone una camiseta tiene esa camiseta, pero aparte lleva el escudo de nuestra selección y bueno, pues estamos encantados y sabemos que se va a hacer un uso magnífico de esa ropa.